Esta, 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 pero más abiertita, más abiertita, más abiertita, Starter Pack, así como esta, aunque esta no está tanto, esta si es re, esta si es re, esta es más todavía, esta de acá es muy, 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 floreada, floreada, tremendo Las usabas, si, las usaba, es verdad, las usaba, las usaba, tienes toda la razón amigo, yo era, yo era metrosexual antes Pigot, no, Piero se viste como un abuelito, Piero, esto no es Piero, ni cagando, voy a poner, abuelito, ropa No, no, pobre, vestimenta habitual de un abuelo A ver, si, cuatro ideas de abuelos, ahí está, este, si, Pigot se viste así, o sea, le roba la ropa a este señor, se la pone y ya está Este, este también, esto se pondría Piero, ajá, sí, sí, esto de acá, esto de acá se lo pondría Piero, literal O sea, esto de acá, se lo pone Piero, cien por cien, cien por cien, ninguna duda tengo, eh Es más, un día, un día, por su cumpleaños, yo voy a esas tiendas, esas de, que revenden cosas así antiguas Y le compro un outfit así de abuelo a Piero, le va a gustar Y se lo pone Andy, mira su Instagram A ver, nunca me he parado a, me, me, me he parado a ver su Instagram A ver Es un crack el señor Bueno, bueno, esto no es tan abuelo, eh Seguimos aquí con el apoyo incondicional Esto no es tan abuelo Grandes Nazaret, te mando un abrazo Bueno, 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 esto no está mal Le voy a dar like Esto está bien, o sea, está god Es que no hay tantos, la verdad Ah, no, acá está Bueno, esta chompita es estética, ¿no? Ahí está, ahí está Oye, estos zapatos son carísimos, eh ¿Se han dado cuenta? Emboyate bestias como un pimp Un pimp Ni cagando Oye Acá, 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 miren, miren Estos zapatos, así, donde lo ven Mil dólares Prada Zapatos de colegio, mira Fachero el señor Ahí está, este es la ropa abuelo, eh Más o menos de abuelito, eh Pero le queda bien Le queda fresco Es un estilo fresco, la verdad, eh Es un estilo fresco, bro Con sus medias blancas de colegio Arriba, ¿no? Es un estilo bastante fresco Men Es un estilo bastante fresco, bro Tremendo, tremendo guapete, mira Mira, mira Top 1 en Twitch Rivals Streamers Boga Una cosa increíble Una cosa increíble Una cosa increíble Tan chero que el Piero Tan chero, cásame, eh ¿Ya ven esto? Ah, pensé que era un video God, eh Algún día Algún día me auspiciará un equipo, chicos Algún día Algún día Algún día me auspiciará un equipo ¿Qué? ¿Qué? Johnny Gracias por tus 100 bits, amigo Agradecido con la vida Está mejor a estar poniéndose ropa ¿Qué dice? ¿Qué dice este señor? ¿Qué dice este señor? Este señor Iba a decir algo basado Pero lo perdí Lo perdí El chat y fue muy rápido ¿Tú? ¿Qué dice? ¿Qué dice este señor? Gracias.